5.498 sivateños le hicieron frente al sedentarismo. Instituciones educativas, empresarios, integrantes de la Policía Nacional y habitantes en general participaron en el Día del Desafío 2017. Hacia el año de 1983 se presentó un fuerte invierno con temperaturas hasta de menos 20 grados. Por tal motivo, uno de los mandatarios decidió solicitar a los miembros de la comunidad que salieran a caminar durante 15 minutos todos los días. Esta acción no solo tuvo repercusiones de ahorro de energía, sino que permitió que se fomentara la actividad física y se combatiera el sedentarismo. Hoy, 34 años después, son más de 21 países los que participan en esta iniciativa, incluyendo a Colombia. La Dirección de Deportes de Cibaté apoya la actividad con la realización simultánea de diversas actividades físicas en los barrios, sectores, veredas, instituciones educativas, empresas, la escuela de suboficiales y demás entidades del municipio. Hoy es el Día del Desafío. Estamos compitiendo contra un municipio de iguales condiciones en población de Brasil y lo que esperamos es nuevamente ganar este desafío. Hemos tenido algunas dificultades, pues como por todos es bien sabido, algunas instituciones educativas, pues estos días no han tenido actividad. Sin embargo, pues hemos contado con la colaboración de algunos rectores, especialmente los que tienen que ver con el colegio departamental, en las jornadas de mañana y tarde, en la Escuela Gabriela Mistral, acá en la sede principal del departamental. Y de esa forma, pues hemos logrado alguna convocatoria importante de los estudiantes. De igual forma, la colaboración de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, que también nos abrió sus puertas. Algunas de las empresas, como la empresa de servicios públicos y otras empresas más que se han vinculado. Y las instituciones educativas privadas, pues que la gran mayoría se han vinculado. Entonces, pues esperamos tener un número mayor de participantes que el año pasado, que estuvo sobre los 13.000. Este año, Cibaté se enfrentó al municipio de Laranjeras de Brasil, el cual tiene características similares en cuanto a densidad poblacional al nuestro. Recordemos que el año anterior, Cibaté movilizó 12.145 personas y para este año, se movilizaron 5.498 habitantes realizando actividad física. Lo que hacemos es una actividad de 15, 20 minutos, para que los chicos, adultos, la comunidad en general, pues haga una actividad de educación física, de deporte durante este periodo. O recreativa, porque también las hemos hecho recreativas, especialmente en los jardines. Entonces, pues eso es lo que queremos, se cuadra dentro de las políticas del instituto y es que de alguna forma tenemos que combatir este tema del sedentarismo, de los malos hábitos alimenticios y qué bueno que sería a través del deporte.